Música Y a toda la joven que ande con ella Y a toda la equipe de trabajo Pues que ese es un trabajo, verdad Con luchas Nosotros no sabemos, verdad Que ella ande trabajando Quizá que hay casos y lo reciben bien O no, pues ahí sí que solo Dios Habrá el corazón de cada persona Pues lo agradezco a Dios Que Dios bendiga a esa familia Y que Dios bendiga, verdad Que me mandó la ayuda Y que Dios guarde la vida de su familia Y que Dios cubra, verdad La vida de su familia Y esa pandemia todavía Mencionen las personas, verdad Pero nosotros nos declaramos libres Y Dios nos guarda Y Dios nos cubre con la sangre de Cristo Y solamente Él que nos pueda ayudar Más no Porque estamos en la mano del médico, verdad Y así llegó el momento que podemos hacer Yo me acuerdo de la muerte de mi varón Cuando llegó el día Quizá un día antes ahí llegó Cenó Me dijo Qué rica está mamá Su comida sin mi hijo Pero yo no sabía, verdad Que en la mañana Él salió Y él ya no volvió Lo que él Sí Cuando yo Fui a traer su cuerpo De mi hijo Yo no quedé bien Lo que yo me quedé Desde hoy No me acuerdo Las cosas que me dicen Y nunca Nunca lo puedo olvidar Mi varón Entonces murió Porque él es un Nunca Él ha cachado un trabajo En ese momento El mes de noviembre Cuando él cachó su trabajo Y se alegró mucho Y me dijo Mamá Yo le agradezco mucho Porque a mi hijo Dice Porque usted aguantó Con nosotros Como fue una madre Sufrida Como criaron mis hijos Tuve nueve hijos Y yo le agradezco a Dios Verdad que Estudió mi varón Pero lástima Que él se fue Él falleció Y yo nunca va a volver Y yo le agradezco a Dios Que Dios Lo recogió de una vez Porque puedo ser Aunque me cueste olvidar Hay momentos Que me acuerdo Pase muy triste Sentí Y yo le doy gracias a Dios Verdad que Se fue Para siempre Nunca va a volver Conmigo Pero Yo le digo a Dios Que Dios Que me ayude Que Dios Que me dé paciencia Él es un varón Muy Muy inteligente Trabajador Estudió de siete años Hasta los veintidós A intervino a estudiar Entonces Él está muy agradecido Con nosotros Verdad que le dimos Su vestura Y están los recuerdos Son las palabras Donde él tiene Sus trabajos Y ahí Él dice Agradeció a su padre A su madre Pero No sabemos Verdad Donde llegó el momento En la vida Y el varón Falleció Pues Que puede hacer Aunque me dicen Las personas Que puede llorar De día De noche Él nunca Voy Y es cierto Él nunca va a volver Pero no recuerda Pero no recuerda Verdad Que se acuerde De todas las palabras Y Me siente muy triste Hay momentos Yo piense bastante Y hay momentos Que yo Cuando él Falleció Yo ya no recordaba Nada Yo hasta los quince Dí reaccioné Y quedé mal Porque a veces Pierde el conocimiento Voy al juego Yo no me acuerdo Donde voy a bajar Donde voy a agarrar Y ahí me siento Hasta que reaccione Bien No sé Me quedé tan mal Verdad Con la muerte de él Y gracias a Dios Que él lo invita Lleve años Siete meses Hasta hoy Yo reacciono Donde guarda Mis cositas Y Pero nunca Yo nunca lo voy a poder olvidar Porque yo soy La madre De mi Cuando ella Trabajó Él está muy Feliz Porque él Nunca ha recibido Un padre Ni una empresa El primer padre Me compró Un gis de inyección Estaba mal Y tanto a su papá Y a mí Lo mismo Primeramente Dios Dice Salgo adelante Y yo les voy a ayudar Es el único varón Verdad Que él tiene Este corazón Dice sus palabras Pero no sabemos Donde él llegó El momento Que falleció Ahora Verdad Yo le doy Gracias a Dios Dios Siempre Aunque yo Ando quejando Con dolor A veces Mi esposa Me dice Verdad No sé Me dice ¿Por qué anda sufriendo? Solo con dolor Como yo le digo Si él me acepta Pues gracias a Dios Y si él no me acepta Pues las palabras Lo tiene él Verdad Como le digo Yo no me quise Cuando yo era joven Yo ahora soy Y la edad que tengo De la edad que tengo De cincuenta y cinco años Como yo le digo A él Si él me acepta Verdad Como me encuentre Yo Por así No pues Ahí estamos Le digo Tengo que aceptar Que puede ser Entonces yo le doy Gracias a Dios Verdad Cuando nos casamos Delante de la ley Y el punto Respetamos Los mandamientos Y ahí estamos En el momento Que nos dicen En el momento De una enfermedad En el momento De una En la pobreza En el caso De recursos Dijimos La palabra Y ahí Le agradezco A Dios Que aquí estoy Con mis hijos Yo soy abuelito De De veintiuno De veintos nietos Y yo le doy Gracias a Dios Que nunca Ya lo bueno Y lo mal Pero aquí estoy Con mi esposa Y con mis hijos Verdad Y sabrá Dios Cómo lo va a pasar Yo durante mi vida Que me junté con él Solo Dios Me ha dado fuerza Y Dios me ha ayudado Y le doy Gracias a Dios Verdad Aquí estoy En medio De mis hijos Y mis nietos Y le doy gracias A Dios A la seña Verdad Que ella Me ha tomado en cuenta Y le agradezco Que Dios Le lleve la seña Verdad Con paz y bendiciones Así como ella Vine Y así Regreso a ese hogar A donde Dios Lo puede llevar En cualquier momento Que no haya tentaciones Que no haya Trostias En su camino Y que Dios Guarde la vida De su familia Y la familia De la joven Que Dios Las bendiga Y muchas gracias Porque ya no tengo Más palabras Que agradecer Y estoy muy agradecida Con mis padrines Que ellos Me están apoyando Y es una bendición Verdad Yo le agradezco Mucho Pues gracias a Dios Y gracias Y gracias Y gracias por toda Que ha venido Y muchas gracias Bueno doña Cande No tenga pena Y muchas gracias A usted Que Dios La bendiga Por ser la persona Que es De bondadosa Entonces Gracias por esas palabras Tan bellas Que le dijo A mi Dios Primero Y a mis queridísimos Suscriptores A sus padrinos Que le enviaron Esto A sus padrinos De California Y gracias Mis muchachitos Hermosos Que Dios Me los bendiga Y los invito A que A que sigan A que me sigan Por mi canal Que se llama Mamá Geno Y los números De teléfono Son 4602 4395 Que es para que Se comuniquen Conmigo Directamente Y también El de los Viros Chispudos Que es el 4159 2705 Gracias Mis amores Hermosos Preciosos Que Dios Me los bendiga A todos Y Ya escucharon Los padrinos De California Los agradecimientos De Doña Cande Ella siempre Como es De amable De linda De bien Agradecida ¿Verdad? Entonces Muchísimas gracias Por la atención Prestada A este video Y Los invito También A que me sigan Por Face Y me busquen Como mamá Geno Gracias Doña Cande Que Dios Dios la bendiga Miren este pedacito Este Corazón Que tiene Doña Cande Tan linda Ella nos da Agüita Dios me la bendiga Doña Cande Ahorita Me la tomo De preciosos Eso es todo Por hoy Y Vamos a Vernos Más adelantito ¿Verdad Mis amores Digo? ¿Verdad? ¿Verdad? Muchas gracias Dice Doña Cande Que todo esto Es 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 el producto De lo que Ella sembró Una vez que Yo le vine a dejar Una remesa Dice Ella compró frijol Para sembrar Y miren Ahí tienen Todo esto Y Y Mi madre Bella Dice que Nos va a dar Un poquito Para llevar Entonces Que Dios La bendiga Doña Cande Por ese Agradecimiento Tan grande Que ella Nos da ¿Verdad? Y Que Dios La bendiga Doña Cande Y Muchísimas Gracias Por todito Hoy Gracias Mami Hay que regalarse De cegas De cortina Si El ejote Es rico Así picadito Con huevo Le estaba diciendo De ahí Toda Mis Nuestros De cegas Ah Vaya Que Bendición De Dios ¿Verdad? Porque es Bastante Jote Miren Mis amores ¿Ves? Tiene Venga Ya vendió Ay Que bueno Gracias Doña Cande Dios Me la bendí Ay Me los voy a Saborear En vueltitos En huevo Picaditos Con huevo O ensalada Rusa O algo ¿Verdad? Entonces Muchas gracias Doña Cande Y hasta una próxima Adiós Adiós Ah vaya Doña Cande Dice ella Que le va a dar Un poquito A la ceño Que anda conmigo Gracias Doña Cande Dios me la bendiga Cuando uno cuida La siembra Se cosecha No le diga a mi varón ¿Para qué? Yo me traje Se inicia La sema Se volvó a hacer Sembrar papas Ellos Dicen que no es trabajo Pasar el tiempo Ahí le diga Como ellos Se aburren La casa Sí Pero Dios Primero Sale Se acuerda Que los papeles Y Dios Primero Sale De su trabajo Y se va Entonces ya me Quede yo Cargar Y ir a cortar Tiene un buen pedazo Es el primer pedazo Qué bueno Verdad Gracias a Dios Porque un gasto De dinero Cuesta Sí Es cierto Mantenga Se en su Fíjense mis amores Bellos Que el bien No podía recibir Yo Pero es la costumbre De ellos Que Dios No la bendiga Doña Cande Porque ellos Acostumbran A que entregárselo A la persona Que ellos Quieren donárselo Entonces que Dios Me la bendiga Doña Cande Y en una próxima Nos volveremos A ver Doña Cande Primeramente Dios Adiós mis amores Preciosos De Doña Cande De Doña Cande Digan adiós ¿Aquí ven? Así es tu manita Sí vamos